entonces el día de hoy como han podido ver han podido ver yo les mando los horarios no con anticipación vamos a trabajar lo que es las sumas sumas o adición ok muy bien y ahora sí guárdalo eso ya mañana recién lo van a trabajar igual que lo hice ya guarda para luego que me manden su foto y me diga cómo lo hice qué materiales soy todo está bien de ahí ya tú también guarda ahorita en el momento estamos en matemática bien entonces vamos a trabajar lo que es la adición adición o suma es lo mismo son sinónimos significa lo mismo agregar yo tengo cinco chocolates y agrego dos más esto no estoy sumando le estoy agregando voy a tener más ya no tengo 5 porque le agregué dos más ahora tengo 7 bien entonces eso yo nosotros lo hemos trabajado ya con números más pequeños cuando trabajamos números hasta 9 luego nos trabajamos números hasta 19 y ahora estamos en los números hasta el 29 cierto a ver ayúdenme a contar todos juntos pero en orden el que se adelanta pierde porque no se trata de adelantarse sino que de trabajar en orden a ver 1 vamos a contar del 1 al 29 a ver pero 1 2 3 4 4 5 6 5 7 no 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 paramos todos estamos en desorden desorden tremendo a ver yo silencio los demás silencio los demás silencio los demás Micaela yo digo 1 tú dices el siguiente número después del 1 quién está Micaela 2 muy bien Daira sigue 3 excelente Eliana qué sigue de ahí 4 excelente ahora me va a ayudar Antonella miren el 4 nos hemos quedado ahora estoy en la fila viendo aquí a Antonella a Arad a Leonardo y a Gabrielita nos quedamos en el 4 ahora me toca a mí 5 Antonella después del 5 quién está 6 muy bien Arad después del 6 quién está Arad a ver di fuerte después del 6 quién está 7 7 excelente Leonardo después del 7 8 8 8 excelente Gabriela después del 8 quien sigue después del 8 9 9 excelente ahora me va a ayudar Felipe, Josué, Estefano y Esteban aquí los tenemos 6 estamos en el en qué número se quedó Gabriela Gabriela en qué número te quedaste 9 9 9 Felipe después del 9 quién viene rapidito rapidito el que no está atento pierde 10 10 Josué qué número sigue 10 a la Miss a la Miss dile 11 excelente Estefano luego quién viene después del 11 12 muy bien Esteban que te toca 13 13 estamos en el 13 ahora le toca Etiel, Sofía, Luna y Daniel en ese orden atentos después del 13 después del 13, Etiel, quién toca qué número 14 14 14, Sofía apagaste un micrón para que no se escuche el 15 15 excelente, Luna luego 16 16 muy bien, Daniel te toca el después del 16, qué número está 17 17 17, ahora trabajo con Anel, Anael, perdón, Anael, Ian y Yusef después del 17, Anael, quién está 18 18 18, Ian después, gracias 2 1 sí, después del 18 qué número está después del 18, Ian 19 excelente, Yusef, después del 19 20 muy bien, de nuevo empezamos con Micaela después del 20, Micaela después Daira y Eliana 21 21 21, Daira, qué te toca 22 excelente, Eliana, qué te toca luego 23 Antonella, después quién está después del 23, Antonella, hay que estar atentos 24 muy bien, está atenta ella después del 24, Arad, quién toca, qué número sigue Arad después del 24, Arad después del 24, Arad apura para acabar después del 24 o a ver, Leonardo Leonardo, después del 24, quién está 25 muy bien, Gabriela, luego del 25 25 26 muy bien, Felipe quién sigue 27 excelente, Josué 28 28 excelente, y terminamos con él Estefano 29 ajá, hasta ese número hemos trabajado hasta el 29 pero Esteban, tú sabes después del 29 quién sigue ¿sabes? 30 ajá, muy muy bien entonces, hoy día vamos a trabajar muy bien y yo sé que hay niños que hasta 100 ya están contando han ido adelantando ¿bien? entonces, el día de hoy vamos a trabajar adiciones o lo mismo que es suma ¿cierto? hasta el número 29 y vamos a ver acá y me van a ayudar voy a compartir la pantalla a ver, a ver 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 vamos a ver ¿observan lo que está en la pantalla? ¿Sí? ¿Observan? Sí, mí. Ok, ahí dice adición con números hasta el 29. Bien, entonces vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar el siguiente. A ver, quiero que veas aquí, recuerdas el tablero posicional. Ese tablero nos ayuda a colocar las unidades en su lugar, ¿bien? Y las decenas en su lugar, ¿cierto? Mira, este de aquí es el espacio de las unidades, ahí dice unidades, y tú deberías saber leer esto porque esas letras ya las conoces. Ahí dice unidades, ¿bien? Y en este lugar de las unidades solamente pueden estar los cuadraditos azules, ¿está bien? Solo los cuadraditos, ¿está bien? Hasta el número 9, nada más, porque si se convierte en 10 ya no son unidades, se convierten en decenas, perdón. Y ya no son cuadraditos, sino son torres rojas, ¿cierto? Ahora estamos en la posición de las decenas, mira acá, ahí dice decenas, ¿bien? Todo este espacio a lo largo hacia abajo son las decenas. Y tú puedes darte cuenta que esto es así porque ahí ves solamente torres rojas. En el espacio en las unidades solo ves cuadraditos azules, ¿cierto? En cambio, a este lado solo hay torres rojas. Ahora quiero que me ayude, a ver, aquí quiero que vean primero este primer espacio. Mientras que su compañero, están ayudándome, todos están atentos. Nada que yo me voy a mirar el libro, el cuaderno, ¿qué pasó el perrito? No, tenemos que estar atentos, ¿está bien? El que yo trabaje con un niño no significa que tú no vas a estar atento. ¿Bien? Porque en cualquier momento yo te llamo. Bueno, entonces, vamos a trabajar, a ver, Gabriela me va a ayudar. Gabriela, acá en este espacio yo he formado un número. Quiero que veas, en el primer espacio, el número ya está ahí al costado, pero yo quiero que veas aquí. Mira, Gabrielita, yo tengo aquí una torre roja y tengo dos cuadraditos azules. Gabriela, ¿qué número se forma de tener una torre roja, que representa las decenas, con dos unidades? Si a la torre roja, que es 10, le sumo el número 2, que es dos unidades, Gabriela, ¿qué número me forma? ¡Papá! ¿Mamá, Gabriela, qué número me forma? ¡12! ¡12! Mira aquí, unidades tengo dos. Y mira aquí, si yo partiera y pusiera este número en el tablero posicional, mira el número 12, en la posición de las unidades, que es este que está al lado derecho, va el número 2. ¿Y por qué va el número 2? Porque hay dos cuadraditos. ¿Y por qué va el número 1? Porque hay una torre roja. Entonces, una torre roja que representa las decenas, más dos unidades, me da el número 12. ¡Excelente, Gabriela! ¿Me ayuda, Felipe? Felipe, ahora vamos a ver aquí. Felipe, vamos a ver el espacio de abajo. Felipe, ¿cuántas torres rojas hay en este espacio de abajo? Abajo, ¿ah? No arriba. ¡Una! ¡Una! ¿Y cuántos cuadraditos hay? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas? ¡Tres! ¡Excelente! Entonces, Felipe, si yo tengo una decena y tengo tres unidades, ¿qué número me da una decena y tres unidades? ¿Qué número me da? ¡Trece! ¡Trece! ¡Claro! Porque yo cuento, 10 tengo acá, más uno, 11, más uno, más 12, y más uno, más 13. Y mira, aquí está el número 3. Entonces, aquí al costado hemos colocado el número que corresponde. En el primer caso es el número 12, y en el segundo caso es el número 13. A ver, quiero que veas aquí, ahora me va a ayudar Estefano. Cuando nosotros sumamos, siempre, siempre, siempre vamos a sumar primero los números que están en las unidades. ¿Está bien? Entonces, Estefano, quiero que me sumes, mira, en el primer número tenemos dos unidades, Estefano, y en el segundo número tenemos tres unidades. ¿Cuánto es dos más tres, Estefano? ¿Cuánto es tres, Estefano? ¡Cinco! ¡Ajá! ¡Cinco! ¡Cinco! Y quiero que veas acá el resultado. ¿Cuánto es tres, Estefano? Un ratito. Ok, Estefano, un ratito. Mira, acá tenemos el 12 con el 13, está de manera vertical. En cambio, acá la suma la tenemos de manera horizontales echado, horizontales echado, ¿está bien? Entonces, hemos colocado el 2 y el 13. Entonces, Estefano me acaba de decir que si suma dos unidades más tres unidades, me da cinco unidades. Y mira, aquí está. El 5 está en la posición de las unidades, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es el número que está al lado derecho. Esas son las unidades, ahí está 5. Estefano, y si sumamos una decena más una decena, ¿qué número me da? ¡Veinte! Ok, pero mira, un ratito, excelente, es veinte, muy bien. Pero si sumamos ahorita como si, no diez más diez, sino uno más uno. Una decena más una decena. Uno más uno, ¿cuánto me da? Uno más uno. Dos. Dos, entonces colocamos aquí el número dos. Estefano también dio una respuesta correcta porque él inmediatamente lo asoció a que diez más diez es veinte. Muy bien. Pero es lo mismo, ¿no? Si sumamos veinte más cinco unidades que están aquí, sale lo mismo, el número veinticinco. Pero en este caso estamos sumando primero unidades, luego decenas. Contamos cuántas torres rojas hay, hay dos torres rojas. Y al juntar el número dos con el cinco, me forma el número veinticinco. Veinticinco. Muy bien, y gracias a los que me han ayudado, ahora me va a ayudar Eliana, Antonella y Yusef. Los tres van a estar atentos. A ver, nos vamos al siguiente ejercicio, ¿bien? A ver, me ayuda primero Eliana. Eliana, ¿estás allí? Eliana. Ok, Eliana, ¿me escuchas bien? Ya, yo no te escucho tan bien. A ver, trata de acercarte un poquito más. Eliana. A ver, vamos a intentarlo, Eliana. Si no, si no te escuchamos bien. A ver, vamos a tratar de intentarlo. A ver, vamos a ver primero este primer número que está ahí. Ok, Eliana, dime cuántas unidades tiene este primer número, que está acá arriba. Mira. Dos. Dos. Entonces, mire, el número dos está en la posición de la unidad, aquí está. Y Eliana, dime ahora tú, ¿cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas torres rojas hay aquí? Uno. Uno. Muy bien, y hemos colocado el número uno aquí en la posición de las decenas. El número dos está en la posición de las unidades y se escribe al lado derecho. Y las decenas al lado izquierdo de este número que hemos escrito. Entonces, Eliana, si tenemos una decena y dos unidades, ¿qué número me está formando, Eliana? Doce. Doce, excelente. Muy bien, gracias, Eliana. Ahora me ayuda Antonella. Antonella. Muy bien, Eliana, muchas gracias. Ahora voy con Antonella. ¿Qué está en mí? Ok, Antonella. Mira, Eliana ha formado el número dos, este que está acá arriba. Bien, estamos viendo de manera horizontal el número. Ahora quiero que mires acá abajo y veas a este lado que estoy señalando. ¿Cuántas unidades tiene este segundo número, Antonella? ¿Cuántas unidades hay aquí? Cuéntalas. ¿Cuántos cuadraditos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Y está en la posición de las unidades, porque hay solo cinco. Y aquí hemos puesto, mira, Antonella, el número cinco. Y si te pregunto, ¿cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas torres rojas hay? Una. Una. Aquí abajo, ¿ah? Acá abajo. Una. Y hemos colocado el número uno aquí. Sí, Antonella, y si yo tengo una decena y cinco unidades, ¿qué número me ha formado? ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? Si tengo una decena y cinco unidades. Recuerda que una decena vale diez. A ver, yo te ayudo a contar. Diez más uno, once. Once más uno. ¿Qué sigue, Antonella? Doce. Doce. ¿Y doce más uno más? Trece. Trece. ¿Y más uno más? Catorce. Catorce. ¿Y más uno más? ¿Qué número me da? Quince. Quince. Excelente. Mira, y el número quince lo hemos colocado aquí. Gracias, Antonella. Me ayuda, Yusef. Yusef. ¿Yusef? Sí, Luis. Ok, Yusef. Ahora vamos a sumar. Mira, acá tenemos el doce y aquí tenemos el quince. Yusef, vamos ahorita ahora a verlo de manera vertical, hacia abajo, este cuadro. Vamos a sumar. Cuando sumamos, recuerda, sumar siempre unidades primero y luego sumamos las decenas. A ver, Yusef, si sumamos estos dos cuadraditos más estos cinco cuadraditos que están aquí abajo, ¿cuántos cuadraditos me dan en total o cuántas unidades me dan en total? Siete. Siete. Es por eso que hemos colocado el número siete aquí en esta posición, a la derecha. ¿Está bien? Ahora, si sumamos una decena más una decena, ¿cuántas decenas o cuántas torres hay aquí? En total. Veinte. Ok. Veinte. Pero, ¿cuántas decenas? Si yo te preguntara cuántas unidades hay en dos decenas, es veinte. Ahí es excelente. Pero ahora te digo, ¿cuántas decenas? Acá hay una y acá hay una. Una más una, ¿cuántas decenas me da? Dos. Dos. Excelente. Y mira qué número hemos formado. Si tengo siete unidades, que es lo de este espacio, y tengo dos decenas, aquí, que suma el número veintisiete. Muy bien. Gracias, Josep. Ahora me ayuda Hugo, Etienne y Luna. ¿Están los tres allí? ¿Hugo está? ¿Hugo estás? Hugo, ¿estás Hugo? Hugo. Ya, no está Hugo, entonces, no me contesta. Etienne, entonces, ¿bien? Etienne, Luna y Esteban, ¿ok? Etienne primero. Estoy acá. Etienne, excelente. Etienne, mira, ahora verás que ya no he colocado el número. Tú me vas a ayudar a descubrir qué número hay aquí. A ver, Etienne. Etienne, si yo tengo, ¿cuántas hay acá? A ver, ¿cuántas unidades hay acá, Etienne? Cuenta. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Excelente, ocho unidades. Y tengo una decena, mira que hay una decena, ¿cierto? Una decena más ocho unidades, ¿qué número me da? Dieciocho. Ajá, ¿qué número coloco allí? ¿El dieciocho? Ocho, ahí está. Excelente, Etienne, te agradezco. Ahora me ayuda Luna. Luna, vamos a descubrir qué número es este. ¿Estás Luna ahí? Luna, ¿cuántas unidades hay aquí? Sí. Ok, Luna. Luna, dime, ¿cuántas unidades ves aquí abajo, ah? Abajo, ahí donde estoy señalando. ¿Cuántas unidades ves? ¿Cuántos cuadraditos hay aquí, Luna? Aquí abajo, nada más, olvídate de lo de arriba. Estamos aquí abajo. ¿Cuántos cuadraditos hay, Luna? Uno. Uno, excelente. ¿Y cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas torres echaditas hay aquí, este lado nada más, olvídate de arriba? Diez. Ok, no, ¿cuántas torres hay? Si yo te digo cuántas unidades hay en una torre, estaría bien la respuesta diez. Pero te digo, ¿cuántas torres hay? Hay una, hay dos, hay tres torres. ¿Cuántas hay aquí? Hay dos. No, olvídate de arriba. El número de arriba, ya lo descubrió Etienne, es el número dieciocho. Ahora estamos trabajando solo con este espacio de abajo. Me acabas de decir que tenemos una unidad. A este lado de aquí, ¿cuántas decenas tenemos? ¿Cuántas torres rojas tenemos? Una, dos, tres. ¿Cuántas tenemos? Una. Una. Muy bien, Luna. Entonces, si yo tengo una decena, ¿ok? Tengo diez unidades entonces aquí, porque tú ya sabes que una decena se forma con diez unidades, diez cuadraditos. Tengo el número diez acá, más uno, más una unidad más, ¿qué número me da? ¿Qué número es este? Una decena más una unidad. ¿Qué número es este? Once. Excelente, y lo vamos a colocar aquí, ¿ok? Muy bien. Ahora me ayuda Esteban, por favor. Esteban, ahora vamos a sumar. ¿Está bien? Ya Etienne y Luna descubrieron los números. Bien, ahora tú me vas a ayudar a sumar Esteban. Esteban, ¿cuál era el primer número, Esteban, que descubrió Etienne? ¿Qué número era este? Uno y ocho. Ajá, el uno y el ocho, ¿cómo se llama? Dieciocho. Ajá, dieciocho, a ver, vamos a ver, ajá, dieciocho, muy bien. Ahora, dime, Esteban, el número que descubrió Luna, ¿qué número era? Once. Once, que era el uno, con el uno, ¿cierto? Muy bien, Esteban, te agradezco. Ahora dime, ¿qué número saldrá? A ver, Esteban, dime, vamos a sumar primero todas las unidades, Esteban. ¿Cuántas unidades hay allí? Los cuadritos azules van a sumar. Nueve. Ajá, acá arriba hay ocho más uno, nueve, ¿cierto? Nueve. Yo ya lo conté. Excelente. Ahora, el nueve, vamos, ya lo pusimos ahí, que es las unidades. Entonces, ahora, estas decenas, ¿cuánto hay si cuento las dos, la de arriba y la de abajo? ¿Cuántas decenas hay? Dos. Dos. Excelente. Y mira qué número me salió. El dos con el nueve, ¿qué número es, Esteban? Veintinueve. Excelente, Esteban. Muchas gracias a los tres niños que me han ayudado. Ahora sí, me ayuda. Ahora sí, mira, ahora tengo el tablero posicional, pero ya no con el material multibase, que son los cuadraditos y las torcitas rojas, ¿no? Tenemos ya el tablero posicional con los números ya, ¿bien? Entonces, ahora me va a ayudar Berenice, Ian y Leonardo. Berenice, ¿qué número es este que está aquí? El primero. Berenice, díganme. El uno con el uno, ¿qué número me da? Uno. O. Estoy con Berenice. ¿Qué número es? Uno. Once. Once. Muy bien. Gracias, Berenice. Muy bien, Berenice. Ahora me ayuda Ian. Ian. Y este número de acá abajo, el número de Berenice fue once. Y este número de acá abajo, el uno con el cero. Once, diez, veintiuno. Once, diez. A ver, a ver, a ver. ¿A quién le toca? ¿Le tocaba Ian? Ian, ¿eres tú el que me habla? Once, diez y veintiuno. Ian, ¿eres tú? Sí. Ok, Ian. Once, diez y veintiuno. Ian, Ian, estamos en la segunda parte, nada más. Ian, el uno con cero. Ajá, el diez. ¿Cierto? Berenice, el número once. Ian, el número diez. Ahora me ayuda, gracias, Ian. Ahora me ayuda Leonardo. Leonardo, mira. Leonardo, mira, tenemos el número once arriba. Más, ahí está el signo del más. ¿Sí? Una cruz. Más el diez. Mira lo que vamos a hacer. Cuando tú tengas esta operación frente a ti, tú lo primero que tienes que hacer es ver la posición de las unidades. Entonces, ahorita vamos a mirar de arriba a abajo. Leonardo, si yo tengo una unidad. ¿Bien? En el primer número tengo una unidad. Y en el segundo número no tengo ninguna unidad. O sea, yo tengo que sumar uno más cero, cuando hablamos del cero es nada. Es un número, sí, que junto a otros tiene un valor, pero cuando decimos cero es nada. Es como si no estuviera. Entonces, Leonardo, si sumamos uno más cero, ¿qué número me da? ¿Qué número está aquí abajo? Ya está puesto, solo para que lo leas. ¿Qué número me da, Leonardo? Son diez. Leonardo, vamos a sumar así, mira. Uno. Tengo un caramelo. Más. Tengo cero caramelos más. O sea, no tengo nada más. Uno. ¿Qué número me da? Uno. Muy bien. Ahora nos vamos a la posición de las decenas, Leonardo. ¿Bien? Tengo una decena aquí. Mira acá está el número uno. Y tengo otra decena aquí. Es decir, yo sumo uno más uno. Yo puedo decir, tengo un robot más y tengo otro robot más. Sumo uno más uno. ¿Qué número me da? Son dos. Dos. Excelente. Y al juntar, Leonardo, el número dos con el uno, ¿qué número me da? Veintiuno. Excelente. Muy bien. Gracias, Leonardo. Ahora me ayuda. Sofía, Daniel y Micaela. Sofía. Sofía, ¿qué número es este al juntar el uno con el cuatro, Sofía? Uno con el cuatro. ¿Qué número me da, Sofía? Uno con el cuatro. Miremos aquí este número. Está preparado porque lo tenemos en el tablero posicional. Cuando tú lo escribes, están juntos. Catorce. Catorce. Excelente, Sofía. Gracias. Ahora, Daniel, si yo tengo el número uno con el trece, ¿qué número me da? Este de aquí. Trece. Trece. Excelente. Entonces, Sofía me ha dicho que tiene el número catorce más el número trece. Ahora necesito la ayuda de Micaela. Gracias, los dos. Ahora, Micaela. Micaela, te toca la parte de sumar. ¿Bien? Entonces, primero vemos el número catorce así de manera horizontal, este echado. Ahora el otro también está ahí echadito. De manera horizontal está el número trece. Pero ahora, a la hora de sumar, tenemos que verlo de arriba hacia abajo. Y, primero, Micaela, cuando hacemos una suma, ¿qué tenemos que sumar primero? ¿Las unidades o las decenas? Las unidades. Excelente, porque no puedes hacerlo al revés. Tienes que sumar primero siempre las unidades. Entonces, Micaela, si yo tengo cuatro muñecas, ¿bien? Cuatro muñecas más tres muñecas más. Tengo cuatro unidades más tres unidades más. O le puedes decir cuatro caramelos más cuatro o más tres caramelos más. ¿Qué número me dará de sumar cuatro más tres? ¡Siete! ¡Ajá! ¿Me da el número? ¡Siete! ¡Excelente, Micaela! Ahora ya sumamos las unidades. Tenemos hecho un buen trabajo, está hecho a la mitad. Ahora no hemos terminado. Ahora nos toca sumar los números que están al lado de la decena. ¡Ajá! Entonces, sumamos. Tengo al uno acá arriba y al uno acá abajo. Si sumo uno más uno, ¿qué número me da, Micaela? ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¿Y qué número entonces me ha dado, Micaela? Al juntar el número dos con el siete, ¿qué número me da? ¡Veintisiete! ¡Excelente! Quiere decir que catorce, acá es el número catorce, más el número trece, me da veintisiete. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Gracias, Mínis! ¡Gracias! Ahora me ayuda... Me ayuda, a ver, nos quedamos en Micaela. ¡Daira, Anael y José! ¡Daira, Anael y José! ¡Daira! ¿Qué número tengo aquí al juntar el número uno con el seis? Al juntar una decena con seis unidades, ¿qué está aquí? ¿Qué número es este? Dieciséis. ¡Excelente, Daira! Ahora me ayuda, Anael. ¡Anael! Y si yo junto una decena, mira, más tres unidades, ¿qué número me da, Anael? Trece. Trece, excelente. Daira me dijo que aquí está el número dieciséis y lo vamos a sumar, este signo del más, con el número trece. Muy bien, ahora Josué me va a ayudar. Ya lo hemos visto los números de manera horizontal, el dieciséis y el trece. Ahora nos toca sumar hacia abajo. Josué, ¿qué sumamos primero, las unidades o las decenas? Las unidades. ¡Excelente! Entonces yo me ubico en la posición de las unidades. Todo lo que está debajo de esta U es las unidades. Entonces, Josué, si yo sumo el número seis más el número tres, ¿qué número me da? Seis más tres. Nueve. ¡Ajá! Muy bien, excelente, nueve. Josué, y si yo sumo una decena más una decena más, ¿qué número me da? ¿Cuánto da? Una decena más una decena. Uno más uno. Uno más uno. Dile a mí, dame no. Uno más uno. Dos, dos decenas. ¡Ajá! Dos decenas. Entonces, mira, hemos juntado aquí abajo, se formó el número dos y nueve. ¿Qué número me forma el dos y el nueve? El número... ¿Qué número me formó el dos y el nueve? ¿Veinti? El veintinueve, el veintinueve. Excelente. Eso quiere decir que el dieciséis más el número trece me da el número veintinueve. ¡Excelente! Ahora quedas para ayudarme en el libro, ¿está bien? Qué bien me han ayudado todos y los veo muy atentos, ¿está bien? Ahora vamos a ir, nos queda solo unos minutos más. Vamos viendo en qué página es el libro, ¿bien? Nos queda unos minutos, se nos va a cortar probablemente dentro de pocos minutos. Y nos vamos al libro en la página setenta y cuatro, por favor. Nos vamos a la página setenta y cuatro. ¿Está bien? Bien, a ver, voy a compartir aquí la pantalla. Voy a cerrar esto. Está en la página setenta y cuatro. Bien, estoy compartiendo la pantalla de la página en la que vamos a trabajar. Página setenta y cuatro. ¿Bien? A ver, Arad, me va a ayudar. Ahí dice arriba, adición con números hasta el veintinueve. Muy bien. Arad, ¿a quién observas aquí? ¿Quién está aquí? Cuéntame lo que puedes observar aquí. ¿Quién está aquí? Arad. Arad, ¿quién está allí? A ver, yo te ayudo. Capaz, ¿está un profesor dando clases? Ah, capaz, ¿está un aviador? Con su aviador. ¿Ah? Dinero. Cocinero, un cocinero. ¿Y qué crees que está haciendo el cocinero? ¿A qué se dedica un cocinero, un panadero? Más que nada, un panadero, ¿no? ¿Qué hacen los panaderos, Arad? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Arad. ¿Qué hace un panadero? ¿Ah? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen panaderos? Pan. Muy bien. Panes chiquitos, panes grandes, baguette, pan de molde, pan cachito, pan francés, ¿cierto? Entonces, mira, en este caso, este panadero no está haciendo panes. También los panaderos hacen queques, hacen postres. En este caso son como unos quequitos, ¿sí? Unos quequitos pequeños, ¿no? Algunos también les llaman los cupcakes, ¿cierto? Muy bien. Y está con su cucharón ahí, ¿bien? Esa es la situación que vamos a ver en estos momentos, ¿bien? Y dice, ¿cuántos quequitos preparó el panadero en la mañana y en la tarde? Es decir, claro, en la mañana los panaderos, pues, hacen determinada cantidad de panes o de queques, pero luego viene la gente y les compra, ¿cierto? Se acaba. Y para la tarde nuevamente salen nuevamente los panes calientitos. ¡Qué rico! Bien, con esto nos vamos a quedar hasta la próxima hora que nos toca. Vamos a descansar unos 15 minutos, ¿no? 15, 20 minutos que nos da. Y luego que nos da este tiempo de descanso y luego nos reunimos nuevamente ya con tu lápiz y tu libro para trabajar. ¿Bien? Entonces, a tomar un descanso y luego regresamos. ¿Está bien? Gabrielita. Está bien. ¿Ya? ¿Descansamos o no? ¿Seguimos? Queda menos de un minuto, me dice.